Televisión en movimiento. ¿Qué tal? Bienvenidos a MBM Televisión. Les damos la más cordial bienvenida a este ejercicio que se ha decidido realizar como análisis del debate realizado el 29 de abril de 2016 entre los candidatos a la gubernatura del Estado de Oaxaca. Así que, bueno, primero que nada vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a Ryan González Mijangos, que es representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral. Tenemos también al licenciado José Antonio Rueda Márquez, quien es el coordinador general de la campaña de Salomón Jara. Bienvenido, buenas noches. También nos acompaña Noel Rigoberto García Pacheco, quien es representante del Partido del Trabajo ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Y tenemos al Celestino Manuel Alonso Álvarez, licenciado Celestino Manuel Alonso Álvarez, quien es coordinador general de la campaña de Alejandro Ismael Muradino Josa. Bienvenido, licenciado. Gracias. Muy buenas noches. Se tocaron muchísimos temas hoy, fueron dos horas de debate, muy interesante. Y antes que nada, desde luego, dentro de todo este océano de temas que se trataron, pudimos rescatar los que se trataron con más intensidad y desde luego los que también en el termómetro social sabemos que son los que tienen mayor importancia. Vamos a hablar en esta primera vuelta de la seguridad. Les agradeceríamos mucho que nos dieran sus posicionamientos de apertura para poder continuar entonces con esta conversación, cuyo principal propósito es nutrir, desde luego, la impresión que se tiene de las campañas y de las posturas de cada uno de ustedes para nuestros televidentes, para los eventuales votantes. Así que, bueno, licenciado Celestino Manuel Alonso Álvarez, se habló en materia de seguridad de muchas cosas. Tenemos puntos de vista que desde luego tienen que coincidir en lo que ha representado el Estado de Oaxaca, teniendo a dos municipios dentro de los 20 más inseguros. Así que podríamos partir desde ahí y, bueno, primero que nada, bienvenidos a todos y adelante, les cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Bueno, yo quiero hacer algunas reflexiones sobre el planteamiento de nuestro candidato a la gubernatura Alejandro Muradino Josa. La seguridad tiene que ver con un conjunto de variables. En ese sentido, podemos decir que el esquema que ha planteado en distintas secciones del debate del día de hoy, parte de un principio que es la observancia universal e indivisible de los derechos humanos. Hay una concatenación de las distintas variables, él hizo referencia a algunas. Voy a tratar de hacer una síntesis para poder abordar el tema de una manera integral. Primero, tenemos que reconocer que hay dos tipos de violencia, la violencia personal, interpersonal y la violencia estructural. En los mismos temas, como fueron divididos, se mencionaron cuestiones de educación, de salud, de prevención del delito, de participación ciudadana. Todo ello tiene que ver con los aspectos de seguridad. No es un aspecto únicamente de fuerza pública, no es un aspecto únicamente de trabajos de inteligencia, sino tiene que ver con toda la estructura social de una entidad federativa, cualquiera que sea, y en este caso particular, el caso de Oaxaca. De tal manera que al abordar los distintos temas en el debate, fue señalando el conjunto de elementos que seguramente pueden llegar a construir lo que denominamos una paz plena. La paz plena tiene que ver, una vez que también se superen, los aspectos de la violencia estructural. La violencia estructural cuando las personas no tienen la posibilidad de desarrollar sus capacidades psicosomáticas, de tal manera que se ve reflejado en cuestiones de desempleo, se ve reflejado en cuestiones de falta de oportunidades, se ve reflejado en aspectos de niveles de ingresos personales o familiares bajos. Tiene que ver también con la estructura productiva. Se habló en el aspecto de la economía sobre la estructura económica y habló nuestro candidato de la importancia de la tecnología, de la innovación, porque no podemos perder de vista que hay cultivos tradicionales cuyos precios relativos no son favorables. Lo hemos visto a lo largo de los últimos años, sobre todo en partes de materias primas, y eso impacta de una manera muy importante los ingresos familiares. En ese sentido, yo quiero resaltar el hecho de que se trata de variables relacionadas, interdependientes, y que el planteamiento que ha presentado nuestro candidato a la gubernatura tiene que ver con territorialidad, con complementaridad intersectorial y recursos. Cuando se habla de recursos, quiero mencionar un dato que considero importante, no podemos perder de vista que el crecimiento económico, para que andemos en una tasa de 4.55%, debido a la relación de capital-producto, debemos de tener una inversión en formación bruta de capital fijo de un poco más de 600 millones de dólares. Esto es importante señalarlo para que dimensionemos el problema. Y el otro aspecto tiene que ver con la distribución del ingreso. ¿Qué le parece si la distribución del ingreso la discutimos en el bloque de economía? Vamos a tener un bloque de economía. En ese momento ya estamos rebasando los dos minutos, que teníamos cada quien para los vamos a tener. Lamento mucho tener que ser un poco estricto con el tiempo. Pero bueno, licenciado Daniel Rigoberto, en el caso de este debate en particular, se coincidió en la necesidad de equipar, y en algunos casos también se habló de la necesidad de pagar mejor. Estos son dos puntos de vista muy interesantes, sin embargo se enfocan solamente al elemento de los cuerpos de seguridad, cuando la seguridad es una cultura que debe permear a la sociedad por completo, es un elemento de formación. ¿Qué les parece a ustedes, o cómo les parece a ustedes que fue abordado este tema? No fue solamente superficial, se le dio la suficiente profundidad al tema, a pesar de haber tenido límites tan estrictos de tiempo. Sí, gracias, saludo afectuosamente a todos los compañeros que están en la mesa, ciudadanos, amigos que nos siguen en la transmisión. Primero quiero empezar a agradecer a todos los televidentes y los radioescuchas, y los internautas que siguieron el debate, la transmisión que realizó la televisión de Oaxaca. Yo creo que hay que dejar claro que el primero que gana en este debate es la sociedad oaxaqueña. La sociedad oaxaqueña tuvo la posibilidad de escuchar las propuestas, de escuchar a los candidatos confrontar ideas, de escuchar qué piensan los candidatos, cómo son sus propuestas, y cuáles son las metas que tienen en caso de que el voto les favorezca. Independientemente de los posicionamientos políticos de cada uno de los partidos políticos, quien sale ganando es la ciudadanía oaxaqueña porque tiene la posibilidad de informarse y a través de la información razonar su voto y salir a votar decididamente, con convicción, por el candidato que más le haya convencido en este debate. Precisado lo anterior respecto a la pregunta, es muy importante mencionar que dado el diseño estructural del debate, dos minutos para exponer el tema de seguridad es muy poco. Sin embargo, los candidatos tomaron sus ejes principales y las ideas que han ido desarrollando en toda la campaña. Al respecto es de mencionar que en cuanto al tema de seguridad, el candidato Benjamín Robles, el candidato del Partido del Trabajo, está proponiendo en los diversos foros en que ha ido, en los diversos eventos de campaña, y hoy lo reafirmó en el debate, de que va a atender la problemática en forma integral. Se tiene que hablar de seguridad pública en todas sus etapas. Se tiene que hablar de seguridad desde el núcleo de la familia, la seguridad doméstica, que esa seguridad doméstica trasciende a la calle y después se vuelve un problema de seguridad pública. Se tiene que atender las necesidades de los guardianes de la seguridad pública. En este caso, la policía. Entiendo, por lo que acabas de decir, Marín, que cuáles serían los puntos principales que se atenderían. Bueno, en este sexenio ha quedado muy claro que la policía fue la gran olvidada. Tenemos que la policía tuvo que rebelarse, tuvo que amotinarse, tuvo que ir a un enfrentamiento con la policía federal porque no se atendían sus necesidades. Es necesario revisar el sistema de pensiones, que si bien es cierto ya se empezó a atender en este gobierno, creemos que no es suficiente, se tienen que tomar medidas que le garanticen al policía esa seguridad social que es hablar de su vejez cuando termine su vida productiva. Se tienen que atender los salarios, se tienen que atender los viáticos, se le tienen que dar elementos para desempeñar su trabajo. Si tú sales a la calle, ves en qué calidad están los uniformes de los policías. Están despintados por el uso y no se les atiende, no se les trata a los policías con dignidad, no se les da elementos para cuidar su integridad física. El policía no va equipado, no lleva material suficiente para defender a la ciudadanía de la delincuencia. Es fundamental la capacitación con un enfoque de derechos humanos, pero también es importante un mecanismo de control hacia los policías para que ellos nos garanticen a los ciudadanos y nos den la tranquilidad de que estamos resguardados y que estamos protegidos. Sin duda alguna, todo ello pasa por un gran tema, destinar partidas presupuestales eficaces con métodos de control, con métodos de vigilancia en el ejercicio del gasto y que no sea la seguridad pública, como en este sexenio, una caja chica para que se enriquezcan los del grupo cercano del gobernador y los secretarios de seguridad pública salida de guionarios. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a tomarnos en este momento, amigos, la primera pausa. Venimos, tomamos un poco más de tiempo. El tema de seguridad sin duda lo amerita. Vamos a dedicarles el mismo número de minutos, ustedes dos al volver del corte y vamos a volver a reducir los tiempos a los dos minutos originales para poder tener tiempo de además también intercambiar opiniones y no solamente limitarnos a los posicionamientos. Vamos a un corte, volvemos en un par de minutos. No se vayan. No se vayan.